9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Esta ya la conocen, no la hacemos, esta ya la conocen Ok ok, la hacemos después, ahora hacemos otra, ahora hacemos otra Esta ya la conocen todos, siempre la misma No, 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 no La construcción, la vedi la vedi, la vedi, es buena para mí Y aquí es una buena ocasión, la primera, sí, lo que se llama para mí La donna es la più pluma, la prima es la resa, la vedi, 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 la prima, su misura per me. La donna es la più pluma, la vedi, 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 la v La donna es concesión, la prima, la prima, su misura per mí La vedi, la vedi, la vedi, es una vera ocasión La prendí y la escogí de ti Viva, la vedi, la vedi, es una vera ocasión Le vedi, la vedi, es una vera ocasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!